Música Hablando de situaciones políticas, vea como es la cosa Que bestia, no, no se, es que no hay manera, es que no hay manera No se puede Vea, reunión entre asambleístas y autoridades de los ríos por seguridad Terminó en discusiones y desacuerdos Antes de finalizar la reunión convocada por los asambleístas de los ríos Humberto Alvarado y Ronald González De la bancada UNES, que se realizó la mañana de este lunes En el municipio de Bava Hoyo La gobernadora Genesis Bloom abandonó la mesa Abandonó la llamada mesa de trabajo por la seguridad ciudadana La gobernadora se levantó durante la intervención de González Ya que la consideró una falta de respeto a todos los presentes Chutica, sería bueno conseguir producción La intervención Claro Pero bueno La gobernadora se levantó durante la intervención No voy a tolerar Que el asambleísta González Después de haber escuchado todo lo que se tiene Planificado desde el ministerio de gobierno Para la provincia de los ríos A favor de la seguridad Cuestione nuestro trabajo usando la politiquería Para generar popularidad Asistí a una reunión con el fin de escuchar propuestas Y así generar respuestas ante los pedidos de la ciudadanía En este tema No para recibir ofensas, dijo la funcionaria Antes de eso, Bloom había anunciado Que en pocos días se van a ejecutar planes de acción Contra la delincuencia Pero culminó a realizar cambios de las leyes Para que los jueces y fiscales puedan ejecutar las sentencias Y la policía pueda hacer uso progresivo de la fuerza Hasta llegar a utilizar su arma de detención En caso de ser necesario No se puede declarar en emergencia una ciudad Tampoco un estado de excepción Porque se limitaría el trabajo del área comercial Que están en busca de reactivarse No es de pedir por pedir O de criticar por criticar Hay que sentarse a conversar con la empresa privada Y comerciantes en general Expresó el representante del ejecutivo La asambleísta Vanessa Delgado La asambleísta riosense Vanessa Delgado La concejala de Quevedo Kelly García Y la alcaldesa de Mocache Cristiana Holguín Entre otras También se fueron de la sala Argumentando que la reunión al parecer Solo fue para medir el nivel de popularidad De algunos presentes Uy Dios mío Lin O sea empezaron el uno a ser más que el otro García dijo en su intervención Que urge una reforma al código orgánico integral penal A cargo de los asambleístas Porque ese es el punto central Para empezar a combatir la delincuencia Oiga Quevedo que está siendo golpeada por la delincuencia O sea cómo se puede luchar Cómo se puede luchar contra la delincuencia Si nuestras propias autoridades No se pueden poner de acuerdo Es impresionante Es increíble En el GAT de Quevedo Hay un consejo de seguridad El único de la provincia de Los Ríos Hemos dotado las cámaras A más sectores Y lo seguiremos haciendo Por su parte Humberto Centanaro manifestó Humberto Alvarado Perdón Manifestó que no está de acuerdo Con la eliminación De la tabla de consumo de drogas Solicitada en la reunión Por la asambleísta independiente Vanesa Delgado Ya que las cárceles están llenas Y no hay oportunidad De recuperación Para los consumidores Ay mis queridos amigos Terrible ¿no? Terrible Un grupo de comerciantes De Babaoyo Entre ellos Los afectados por los delincuentes Manifestaron su molestia Con las autoridades Que convocaron A la reunión de trabajo Aduciendo que ninguno Se le permitió exponer sus pedidos Chutica Qué vaina ¿no? Cómo se puede combatir A la delincuencia Cómo se puede luchar Si estos señores No se ponen de acuerdo Si hay mucha pugna Hay mucha división Y eso le está haciendo Muchísimo daño al país Ahí está la prueba Esa es la prueba Y los ríos Quevedo Es una De las ciudades también Muy golpeadas Muy golpeadas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video.